¿Qué tal amigos de Express News? Un gusto en saludarlos. Comenzamos las noticias internacionales de este día en el Medio Oriente, porque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que su país se prepara para escenarios de desafíos más allá de la guerra en curso en la Franja de Gaza. Aunque el líder israelí no mencionó directamente a Irán, sus palabras llegan en momentos en que fuentes de las agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes reportan posibles ataques en represalia por parte de la nación persa. Irán aseguró en los últimos días que vengará los ataques israelíes contra su embajada en Siria de principios de mes. Tel Aviv no se ha atribuido el ataque contra la sede diplomática iraní, pero tampoco ha negado su posible autoría. En este contexto, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Michael Kurila, se reunió con funcionarios israelíes para abordar los posibles escenarios. Por otra parte, el grupo islamista Hamas no podría regresar a la mesa de negociaciones en el Cairo, donde se llevó a cabo la ronda de consultas para alcanzar una tregua en el enclave tras rechazar la mayoría de las propuestas de los mediadores. En Guatemala, los incendios forestales continúan fuera de control. Al menos 40 incendios forestales activos estaban este jueves en todo el territorio guatemalteco, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Datos oficiales muestran que unas 7.340 hectáreas de bosques se perdieron desde noviembre por la temporada de incendios que se espera finalice en junio próximo. El presidente del país, Bernardo Arevalo, declaró el estado de calamidad por los incendios forestales que afectan al territorio. Según información oficial, el 80% de los incendios han sido provocados. El estado de calamidad estará vigente por 30 días en los departamentos de Escuintla, Guatemala y Petén, donde se ha presentado la mayor cantidad de daños. La medida también implica la suspensión de clases. Tensión diplomática entre Chile y Venezuela El gobierno de Gabriel Boric llamó a consultas a su embajador en Venezuela, Jaime Gasmuri. Se trata de una medida de protesta luego de las declaraciones del canciller venezolano, Iván Gil, quien puso en duda la existencia de la organización criminal transregional denominada Tren de Aragua. Las palabras del ministro de Exteriores de Venezuela tuvieron lugar pese a que, anteriormente, las autoridades venezolanas han acusado a esta organización de asesinatos, narcotráfico y secuestro. Boric agregó que buscará información de su diplomático en Caracas y le ordenará tomar las medidas necesarias. El Tren de Aragua es una organización criminal nacida en Venezuela en 2014, cuyos tentáculos se han expandido desde 2018 hacia otros países de América Latina como Colombia, Perú y Chile. Brasil ya superó los 3 millones de casos de dengue en lo que va del año, según el último balance del Ministerio de Salud. De acuerdo con la cartera de salud brasileña, el número de muertes hasta mediados de semana fue de 1.256 y superó los 1.094 contabilizados en 2023. El Ministerio de Salud prevé que Brasil terminará este año con 4.200.000 casos. Pese a que el ritmo de contagios comenzó a caer o a estabilizarse en 9 de los 27 estados del país, en 3 estados hay una tendencia a la estabilidad y en 5 los contagios siguen subiendo, Alagaos, Bahía, Marañao, Pernambuco y Sergipe, todos en la empobrecida región noreste del país. Pese a la estabilización, los 11 estados que declararon emergencia aún no la han levantado, incluyendo Sao Paulo, Minas de Gerais y Río de Janeiro, los más poblados del país por ese orden. La exestrella del fútbol americano de la NFL, O.J. Simpson, falleció a los 76 años como consecuencia de un cáncer que padecía desde hace años, anunció este jueves su familia en la red social X. En el ámbito deportivo, Simpson estuvo considerado el jugador con más valor de toda la NFL y disputó varios partidos en Pro Bowls. En 1985 accedió al Salón de la Fama, pero el asesinato de su exesposa Nicole Brown y de un amigo, Ron Goldman, le bajaron del Olimpo y lo llevaron al Banco de los Acusados en 1994 en el llamado Juicio del Siglo, que concluyó con su absolución en 1995. Este no fue el único paso por los tribunales. En 2007 fue arrestado en Las Vegas acusado de graves delitos, robo con intimidación, coacción y secuestro. Fue declarado culpable y condenado a prisión de la que salió en 2017. Pese a su escandalosa vida personal, O.J. Simpson es considerado uno de los mejores deportistas en su ámbito. Y hasta aquí las noticias internacionales de este viernes 12 de abril de 2024. Les informó Emilio Velázquez para Express News.